El segundo megacorte afectará a los municipios de Guadalajara, San Pedro, Claquepaque y Tonalá, en un total de 645 colonias, el próximo fin de semana. Ahora corresponde conectar el sistema antiguo de Chapala a las casas del área metropolitana de Guadalajara. La vez anterior fue la misma maniobra con la red del Zapotillo y la zona metropolitana de Guadalajara. Otra vez calculan tres días. La suspensión del servicio es desde el viernes 22 de noviembre a las 11 de la mañana, cuando se espera que se realicen los trabajos. Y entre sábado y domingo sucederá el restablecimiento del servicio. Son tres municipios los afectados. Guadalajara con 209 colonias, Claquepaque con 257 y Tonalá con 179. Esta vez no alcanza Zapopan. El organismo insiste en que con estas nuevas fuentes de abastecimiento se está garantizando el abasto de agua para la ciudad, para los próximos 50 años. Culminada, las obras realizarán acciones electromecánicas y de arranque en equipos de instalación de válvulas. Paga bombear agua desde el sistema antiguo de Chapala y en la planta de bombeo de las pintas para que también llegue el agua a la ciudad. Se espera que tal y como ocurrió la vez anterior, ahora los ayuntamientos de Guadalajara y también del municipio de San Pedro, Claquepaque, apoyen con pipas. Por lo pronto, el CIAPA está poniendo a disposición el mismo servicio de manera gratuita y se puede solicitar a través de su línea CIAPATEL o en sus redes sociales. Usted puede encontrar la lista completa de las colonias afectadas por municipio en nuestro portal udgtv.com. Para UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.